hola chicas y chicos con ustedes silvana hoy les traigo punto calado muy fácil de tejer el diagrama es bastante bastante fácil para la gente que recién empieza este arte de tejido también pueden empezar con este punto si saben tejer obviamente punto derecho y punto revés así se ve el lado derecho miren qué belleza el lado revés el diagrama dejo publicado como siempre en mi blog silvana team para que puedan imprimir y pueden tener la mano junto con el significado de cada uno de los símbolos link van a encontrar en la caja de información también ahí dejo link hacia mis redes sociales instagram facebook así que todos bienvenidos tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 10 10 puntos es el motivo que tenemos que repetir más tres puntos que tejemos una sola vez antes del motivo y más tres puntos que tejemos sola una sola vez después del motivo también no se olviden agregar dos puntos del borde que en el diagrama no están indicados entonces por ejemplo si ustedes quieren tejer 10 motivos 10 multiplicamos por por 10 100 puntos más tres más tres y más dos puntos del borde entonces tienen que montar 108 puntos por ejemplo no yo voy a tejer un solo motivo a lo a lo ancho y a lo alto también entonces voy a montar 10 puntos más 3 más 3 son 16 y más dos puntos del borde 18 puntos leemos el diagrama como pueden ver están indicadas únicamente las vueltas del lado del derecho o sea las vueltas impares la vuelta 1 3 5 7 leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda entonces tejemos punto del borde que no está indicado tres puntos al derecho sigue al derecho después lazada derecho lazada estos puntos al derecho que son 5 después de tejer este punto volvemos a tejer lazada y así estos puntos estos 10 puntos repetimos tantas veces cuantas sea necesario termina la vuelta con tres puntos de equilibrio los puntos de equilibrio los puntos de equilibrio son para que el motivo o sea nuestro punto empieza y termina de igual tenga el diseño igual no en las vueltas pares todos los puntos tejemos con el punto al revés lazada también se tejen al revés a lo alto repetimos desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 7 vuelta número 9 tejemos igual que la vuelta número 1 bueno entonces espero que entendieron cómo leer el diagrama una vez más por ejemplo la vuelta número 5 no punto del borde tejemos estos tres puntos antes del motivo una sola vez después tejemos 10 puntos del motivo hasta aquí después de tejer este punto que es lazada volvemos y repetimos los 10 puntos las veces que sea necesario termina la vuelta con estos tres puntos de equilibrio y punto del borde obviamente bien empezamos y montamos 10 puntos más 3 más 3 serían 6 y 2 puntos del borde y les voy a mostrar cómo tejer cada uno de estos puntos si alguien no lo sabe vuelta número 1 punto del borde lo pasamos sin tejer tejemos 3 puntos de equilibrio son 3 puntos al derecho empezamos con los puntos del motivo lazada derecho 3 puntos juntos del borde y el segundo punto en el medio tenemos que cambiar de lugar estos dos puntos primero y segundo primer punto va atrás del tejido segundo punto adelante sacamos estos dos puntos si quieren pueden utilizar la aguja auxiliar pero yo no le veo la necesidad como son dos puntos nada más pero si tienen miedo de que el punto se escape pueden utilizar la aguja auxiliar entonces primer punto atrás segundo punto adelante todos los puntos vuelven a la aguja izquierda el primer punto 2 3 ahora tres puntos tejemos juntos al derecho tomamos los puntos por atrás ahí al derecho seguimos con punto al derecho lazada cinco puntos al derecho ahí tejimos el primer motivo repetimos el motivo las veces que sea necesario como les expliqué recién cuando vimos el diagrama termina la vuelta con tres puntos de equilibrio lazada derecho disminución simple pasamos un punto sin tejer tejemos el siguiente punto al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido punto del borde aire vez vuelta número dos y todas las vueltas pares tejemos con los puntos agregues punto del borde pasamos sin tejer y hasta la final y hasta finalizar la vuelta todos los puntos agregues muy fácil en las vueltas pares vuelta número 3 tejemos igual que la vuelta número 1 vamos a tejerla juntos punto del borde 3 puntos al derecho lazada derecho 3 puntos juntos al derecho segundo punto en el medio cambiamos de lugar primer punto va atrás el tejido segundo punto adelante tomamos los 3 puntos juntos el tejido segundo punto adelante tomamos los 3 puntos juntos el derecho por la parte de atrás bien como está saliendo aquí esta trenza está en el medio 5 puntos al derecho 5 puntos al derecho lazada derecho disminución simple punto del borde aire vez vuelta número 4 como todas las vueltas pares tejemos con los puntos agregues vuelta número 5 punto del borde lo pasamos sin tejer 2 puntos juntos al derecho derecho lazada tejimos los 3 puntos de equilibrio ahora vamos a tejer el motivo serían 5 puntos al derecho lazada derecho 3 puntos juntos al derecho segundo punto en el medio cambiamos de lugar primer punto va atrás del tejido segundo punto delante 7 tejemos 3 puntos juntos al derecho derecho lazada 3 puntos al derecho último punto agregues lazada 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 5 puntos al derecho lazada 2 puntos juntos al derecho lazada 5 puntos al derecho 128 32 3 puntos al derecho 3 puntos al derecho 2 puntos al derecho 3 puntos al derecho 1 punto del borde a través vez vuelta número 8 tejemos como se nos presentan los puntos perdón sí como se nos presentan los puntos tejemos con los puntos agregues quería decir y la vuelta número 9 tejemos igual que la 1 miren esta belleza bonito bonito punto me gusta mucho buenos corazones eso fue todo por hoy suscríbase a mi canal y nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos